Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a Antonio Jesús Gómez Montejano que ha escrito este libro sucedió en Madrid y así lo viví, son 40 años, él es comisario principal de la policía municipal y son 40 años defendiendo pues al prójimo, a todos los madrileños, señor Montejano ¿cómo está usted? Buenas noches Muy bien, muchas gracias Pues luego vamos a hablar de su libro porque ahora vamos a hablar, además yo sé que usted es una persona con muchos conocimientos de lo que es Francia y de lo que está pasando en Francia porque es un auténtico escándalo directamente, una rebelión de una cuarta generación sobre todo de migrantes de origen islámico que no se han integrado, además que no quieren integrarse que no se sienten franceses y a ver quién soluciona ahora este pastel después de las políticas buenistas de los partidos políticos tradicionales Pues sí, la verdad es que la situación es preocupante, yo estoy en varios grupos en redes sociales de grupos de policías y evidentemente pues las noticias que ahí se siguen con mucho más interés, sobre todo los asaltos a comisarías, las agresiones a compañeros franceses pues como digo los grupos de las redes sociales, grupos de policías están que arden con la preocupación que tenemos todos por nuestros compañeros franceses La última noticia que he leído hace un rato era que habían saltado una comisaría en una ciudad donde se han llevado 43 armas y han agredido al policía que estaba en el control y gravemente, son varios también los policías que están heridos y evidentemente pues nos preocupa a todos, a todos los policías del mundo, entiendo, y a nosotros que somos vecinos y que tenemos una estrecha relación con ellos pues también Pues amigos vamos a ponerles un poco de un contexto, voy a poner un ejemplo, a ver si lo ponen en pantalla La foto, y ahí tenemos, miren, a la izquierda está Lola, de 12 años, que fue torturada, violada y asesinada en Francia por una argelina ilegal, que tiró sus restos a la calle en una maleta A la derecha están a él, el magrebí con antecedentes abatido por la policía tras intentar atropellar a un policía ¿Adivinan por quién se ha incendiado Francia? Por la niña no, por el otro Y todo esto vamos a añadir, hemos dicho que la ONU, atención, la ONU está danzando todavía y justificando más estos alpercados Mira lo que dice la siguiente noticia, dice La ONU acusa a París de racismo en sus cuerpos policiales y Francia replica Cualquier acusación carece de fundamento Pero vamos a ponerles por qué empieza todo esto El vídeo de la muerte de este muchacho en un control policial Hay que recordar que este muchacho tenía unos antecedentes penales Había asaltado a mano armada a un comercio Una noche llegó a robar hasta, en una discoteca, 70 personas Ojo, 70 personas Y cuando le hicieron ese control, pues, él no se paró, continuó y dijo que nadie le iba a parar Desgraciadamente, pues, un policía le paró Pero le paró para siempre Vamos a verlo Pues parece que no tienen las imágenes Bueno, vamos a poner, a ver si nos pueden poner el vídeo 21 La violencia en Francia no cesa Intentan quemar la casa de dos alcaldes Y hay 3.000 detenidos A ver si nos lo ponen Fuego en Lyon por sexta noche consecutiva Y hoy quienes tomaban las calles Eran los radicales franceses al grito de Pidiendo el fin de los actos violentos hacia sus negocios y hogares El gobierno ha mantenido un día más el dispositivo especial de 45.000 agentes Para acabar con los disturbios en el país Esto después de un fin de semana en el que los ataques no han cesado Este domingo unos rebeldes se empotraban este coche En la casa del alcalde de un municipio cercano a París Él no se encontraba en la vivienda Pero sí su mujer e hijos de 5 y 2 años Ella ahora se encuentra hospitalizada Y se investiga lo ocurrido como un posible intento de asesinato Mientras, la abuela de Nael pide a los vándalos que terminen con esta situación Acusándolos de estar usando la memoria de su nieto para cometer los asaltos Pues amigos, es estremecedor Pero vamos a seguir poniéndole cosas un poco Para que ustedes vean Porque más vale una imagen que mil palabras Bueno, dicen Y aquí van a ver un vídeo de grupos de jóvenes que plantan cara a los violentos de Lyon De Francia para los franceses No sé si lo tenemos ese vídeo De cómo los jóvenes ya se han plantado A ver si nos ponen Pues ahí tenemos cómo la gente ya se está poniendo en contra de todo este movimiento Porque directamente está ardiendo Francia Vamos a seguir viendo otro vídeo Cómo arde Francia, amigos A ver si nos ponen el vídeo No sé qué pasa abajo A ver, el vídeo 24 A ver si soy capaz de ponerlo Pues no lo ponen Bueno, pues a ver Si tenéis algún vídeo Me decís el que podéis poner Y lo ponemos Porque vamos O sea Es que esto es increíble Señor Dalmao, ¿qué pasa con... En Francia? ¿Qué opina usted de lo que está pasando en Francia? Bueno, lo que estamos viendo es el fracaso absoluto de las políticas Del Partido Socialista O del Partido Social Liberal El Partido Reconquista del señor Macron Lo que nos estamos dando cuenta Que estas políticas Que venían a poner Ya lo hemos dicho muchas veces Que venían a estabilizar Entre la izquierda y la derecha No han servido de nada Porque realmente están A expensas de una agenda 20 o 30 Que lo que está haciendo es Que la política penitenciaria O que la política anti-inmigración Sea cada vez más laxa Y que tengamos estos problemas Ya no en la primera, segunda, tercera generación Sino en todo En todo lo que representan las políticas anti-inmigración Yo he defendido y defiendo Las políticas de Salvini De Meloni Y de Orban Directamente en Europa De esas políticas de control de la inmigración Y de buscar precisamente A los inmigrantes que se arraiguen Dentro de lo que representa La unidad nacional Y en la cultura De los diferentes países Esa es la realidad De las verdaderas políticas Lo que tenemos aquí En definitiva Es el estallido social Que ya hemos visto otras veces Pero esta vez Porque hace poco Lo vivimos en Saint-Denis En el barrio de Saint-Denis En la Copa del Mundo Como ocurrió Y era la alerta que teníamos directamente La alerta fuerte Y directa Contundente Que estaban dando Además los cuerpos Y fuerzas de seguridad del Estado Yo como también Director de seguridad Y profesor en materias De seguridad Y jurídicas Pues muchas veces Hemos analizado Todos estos comportamientos De población no autóctona En estos países Para saber que esto Tarde o temprano Iba a pasar Repito En España Tenemos también Barrios absolutamente Yo estuve precisamente El sábado En uno de los barrios Más deprimidos de Madrid Como es Lavapiés O con conocimiento Del barrio del Raval Por ejemplo De Barcelona O de Ruzafa En Valencia Otros barrios Donde verdaderamente Se ha dejado Que los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del Estado No tengan las verdaderas Funciones de control Absoluto Que tienen que tener Del orden público Repito Del orden público Y de la población Y de los delitos Que ahí puedan ocurrir Hemos visto Como hay pequeños Pequeños delitos Que no son investigados Porque hay órdenes políticas Para que no se realicen Hay Hemos visto Estas regularizaciones Masivas Que antes hemos visto Que aquí se ha regularizado Repito Con gobiernos de la derecha Y con gobiernos de la izquierda A gente Por tener un solo bonobús Por tener un solo bonobús Y este fue el inicio De las políticas Inmigratorias Que tenía el Partido Popular Que se podía regularizar Porque en ese momento Se veía así Desde el Partido Popular Que con un bonobús Ya había un documento De arraigo Para alguien Que venía de fuera La realidad social Que tenemos hoy en día Y el Partido Socialista Bueno y el Partido Socialista Absolutamente también Porque no tiene ninguna política Es que no tiene ninguna política Referente al tema De la inmigración La entrada de ilegales Con Pedro Sánchez Ha doblado Para todos El resultado es este Que es que no existe Verdadero control Y luego Venimos a la segunda parte El detrimento Que tienen los cuerpos Y fuerzas de seguridad del Estado En órdenes a las intervenciones Que tienen que realizar Para el control de la población Para el control de los delitos Y para la consecución De lo que sería La consecución Del régimen jurídico Que tenemos Para implementar Ese régimen jurídico En las calles Cómo se les prohíbe Directamente Desde ciertos ayuntamientos Y léase el De Colau En Barcelona Y léase El Ayuntamiento de Valencia Por ejemplo Por poner dos ejemplos Que hemos tenido Sobre la mesa Cómo se ha ido en contra De nuestros cuerpos Y fuerzas de seguridad Del Estado Que son nuestros garantes Directos De nuestros derechos Y libertades fundamentales Y para acabar Que tendría que hablar De los diferentes gobiernos Que hemos tenido No ha habido legislación Ante inmigración No ha habido Absolutamente Vale, pero centrémonos En Francia Centrándonos en Francia El problema que tenemos Es la implementación De la agenda 20 o 30 o 2050 Que es la misma Que estamos implementando aquí Lo que estamos viendo Es cómo se les ha dejado Perfectamente Antes decía El barrio Creo que es el distrito 12 Y la zona de Saint-Denis Cómo es un gueto Cómo se están constituyendo En guetos No sólo en Francia Sino también los vemos En Bruselas También los vemos En Alemania Y también los hemos visto En Italia Repito El ejemplo Lo tenemos en Francia La violencia La violencia Que ha estallado Conforme a un hecho Que evidentemente Es un hecho luctuoso Porque hay que investigarlo Lógicamente No puede derivar En un estallido social Porque para eso tenemos Para eso existen Las leyes autótonas Del país Para evidenciar Y ver qué es lo que ha ocurrido Señor Del Real A ver Aquí hay varias problemáticas Que como en una mala mezcla Se unen En un problema Muy gordo A ver Lo de Saint-Denis Saint-Denis No surge Con motivo De la visita De los fans Del Real Madrid No, no Yo mismo he tenido Yo he visitado Saint-Denis En varias ocasiones En el Estad de France Para partidos Por ejemplo Del Seis Naciones Yo concretamente Antes de la pandemia Justo inmediatamente Antes el partido de Seis Naciones Entre Francia Contra Inglaterra Que habitualmente El rugby Es un mundo Donde no hay ningún conflicto Pues se produjo Un conflicto a la salida Por las agresiones Que había habido De los nativos Del barrio Y tuve que atravesar Un barrio Hostil Con enorme Riesgo Porque fuimos No intento de asaltos Pero si Rodeados en varias ocasiones Y esto pasa Sistemáticamente Donde no puedes llamar Ni a la policía No puedes llamar A un taxi Donde no vienen Los Uber Donde nadie entra Y donde a la caída Del sol Impera una ley Y esto si es importante Esto no es ciudad sin ley Esto no es Un sitio donde No, no Aquí hay sheriff Aquí hay sheriff Aquí hay un imán Que manda Aquí hay Unas redes Para yihadistas En muchos lugares Donde mandan Donde se decide Quién hace Qué negocio No tenemos Algunos de estos barrios Demasiado lejos de nosotros Tenemos el barrio Del Príncipe En Ceuta Uno de los barrios Más peligrosos De Europa Tenemos zonas En España Nos pide Nuestro presentador Que hablemos de Francia Pero yo hablaría De qué puede pasar En España Evidentemente No tenemos El grave problema Que tiene Francia Es que estamos hablando De nacionales franceses Que odian a Francia Estamos hablando De hijos y nietos De los que sí Fueron inmigrantes Y que ahora mismo No están integrados Francia ha fracasado Como sistema educativo Como sistema de integración Como sistema De creación De ciudadanos franceses Su teoría era Da igual de donde vengan El sistema francés Es muy potente Y logrará que salgan De aquí ciudadanos franceses Han logrado que salgan Otra cosa Y esta otra cosa Es para yihadistas Dispuestos a la lucha armada Dispuestos a sacar Las armas que tienen Porque no es solamente Que las hayan robado Es que había tiros al aire Se veía algún kalashnikov Por ahí Y algún arma incluso De calibre militar Siendo utilizado Además de los ya Tradicionales machetes Pero Y termino diciendo esto Con respecto A la traslación A España ¿Podría pasar esto En España? Bueno Yo digo dos cosas Hassan II En un vídeo Que ha estado circulando Ampliamente Al principio Al principio El programa Nunca Se integrarán Exacto Recordemos El rey de Marruecos A ver si los compañeros Tienen el vídeo De Hassan Si lo tienen Díganmelo Y lo ponemos No solo Recordemos El rey de Marruecos No es solo El rey No es solo El jefe del estado Es el jefe máximo De la religión ¿De acuerdo? Y antes te decía Que me gustaría Recordar Vamos a poner el vídeo De Hassan A ver si no lo pone El rey de Marruecos Qu'ils soient intégrés En France Est-ce que vous êtes Poué Est-ce que vous êtes Contre Je n'appellerai Même pas cela L'intégration Qu'ils soient L'objet d'une tentative Car ils ne sont Jamais intégrés Vous croyez Que eux Ne le veulent pas Ou que c'est Les français Qui le refusent Nous ne le pourrons pas C'est possible Entre européens La trame est la même Les mouvements européens Dans l'histoire Est-Ouest Et les mouvements humains La religion En fait Tout Mais là C'est un autre continent Et vous n'avez que faire Ce sera de mauvais français Ce seront de mauvais français Vous nous découragez De chercher a intégrer Je vous décourage Si consuel les mien De parler marroquien Car ils ne seront jamais 100% français S'est-ce que vous ? Lo hemos puesto A principi del programa Pero le damos Me vas a permitir Un momento que lea Un tweet De hace unos meses De la embajada De Marruecos En España De acuerdo Era el 6 de noviembre El 21 Twitter Oficial De la embajada De Marruecos En España Primera parte Una foto De la marcha verde Hoy celebramos El 46 aniversario De la gloriosa Marcha verde Que culminó Con la recuperación Del Sahara marroquí Falso Nunca fue marroquí Que encabezaba El pacto permanente Que une Al trono Y al pueblo En torno A la unidad De la nación Ya es fuerte Esto ¿Vale ? Está La embajada En España Lanzando un mensaje Sobre la ocupación De un territorio Que dependía De España En ese momento Y El pacto Permanente Que une Al trono Y al pueblo En torno A la unidad De la nación Pero por si no Fuera claro Este tweet Inmediatamente Después Ese mismo tweet En el mismo hilo Dice Es una oportunidad Para poner de relieve El sincero patriotismo Marroquí La profunda Lealta Y el fuerte Apego De la comunidad Marroquí Residente en España A los valores Sagrados De la nación Y a la defensa De la patria La embajada De Marruecos Alardea De la fidelidad De los marroquíes En España Que estamos hablando De 800.000 Aproximadamente De que residen De forma legal Aunque la mayoría Estén Un altísimo porcentaje Estén recibiendo ayudas Viviendo en Marruecos Cómodamente Y recibiendo dinero Español De forma sistemática Convenir Ya firman incluso Digitalmente Pero es que Ilegales hay muchos más Es decir A ojo buen cubero Tenemos a un millón De súbditos marroquíes Que dice el rey de Marruecos Que no se pueden integrar Ni en Francia Ni aquí Porque dice que es un problema De continentes Y alguien decía Desde el gobierno Esta mañana Es imposible Que esto pase en España De verdad Lanzo la pregunta ¿Ustedes de verdad Con estos datos Piensan Que es imposible Que en España Un millón de marroquíes Fieles A su religión Y a su rey No se levanten En armas contra España? Muy rápido Cuando no establecemos Las leyes de integración Lo que tenemos Son estallidos sociales Repito Hay que establecer Las leyes de integración Pues amigos Ahora ya si tenemos Los vídeos Vamos a poner El primer vídeo Que habla de Cómo arde Francia El número 24 A ver si lo ponéis Control Eso no es Kiev Eso es Francia Y son los suburbios De París Vamos a poner El siguiente vídeo De los suburbios De París A ver si nos lo ponen A continuación Ahí lo tenemos Miren ahí lo tenemos Cómo está Directamente Esto Y aquí lo que quiero Ponerles amigos Son las declaraciones De musulmanes Sobre Francia Hace dos años El resultado Lo tenemos hoy A ver si nos ponen Ese vídeo De lo que decían Los musulmanes Sobre Francia En la información ¡Gracias! 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 Pues Macron ya sabrás cuál es tu lugar. Le llamaban miserable, le llamaban de todo. Pero ojo a este otro vídeo. Cuando le preguntan en un colegio a gente que ha nacido en Francia, inmigrante de cuarta generación, si se sentían franceses, miren lo que respondían. Escuchen. Les otros, no? Si je comprends bien, vous avez tous la nationalité française. Et personne ne se sent français. Alors... Déjà, tu vas nous écouter. Dans ma tête, je suis blanche. C'est une blanche. Et c'est quoi le lien, en fait ? Pour être français, tu peux être blanc. Oui, c'est ça. Je sens en moi que je suis pas entièrement français. C'est à l'intérieur de toi. C'est tout ce que j'ai à dire. ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? Pues no lo digo yo, lo dicen estos señores, que son franceses, no se sienten franceses, que solo los blancos con ojos azules son franceses, ellos no. Tenemos al otro lado de Sky, telefónico, a Don Raad Salad. Buenas noches, Don Raad, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Don José Ángel, ¿qué tal? Don Raad, ¿por qué está pasando esto en Francia y por qué tienen estos problemas de convivencia, sobre todo con personas de cuarta generación, inmigrantes de cuarta generación, y además sobre todo relacionados con una religión determinada? El problema no está en la migración, Jesús, sino en la antigración. Es muy difícil que los musulmanes que integran en la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque ellos viven en guetos, y estos guetos viven juntos practicando sus costumbres, sus tradiciones y su religión. Y no están dispuestos al cambio, al contrario, quieren imponer sus costumbres, tradiciones y su religión en la sociedad donde viven. Hay en estos barrios, en estos guetos, quien gobernan, quien mandan, son los imames, los radicales imames, los que dirigen esta sociedad, esta comunidad. Ellos son los que mandan. Ellos son los que... También hay policías religiosos, musulmanes, que controlan también las mujeres, como visten, donde salen, donde van, a los jóvenes que hacen. Y todo eso evite que estos jóvenes integran en la sociedad occidental. Y la antigración, que quiero dejar una cosa muy clara, la antigración no significa que uno pierde sus tradiciones, su religión o sus costumbres. Al contrario, se puede practicar en la sociedad donde viven, pero desde la puerta de su casa adentro y respete las tradiciones, las costumbres de la sociedad donde viven. Nosotros, por ejemplo, yo soy cristiano, de origen iraquí, y yo soy nativo de Irak. Y cuando vivía en Irak, pues nosotros hemos sido obligados a respetar la religión islámica, porque es la mayoría. Ellos nos obligaban a respetar la religión islámica. Yo vivía en un barrio y alrededor tenía cuatro mezquitas al lado. Y yo despertaba a las cuatro de la mañana por el sonido de la oración musulmana. Y teníamos que aguantar, no hay más remedio. Por lo tanto, los musulmanes, cuando viven en el occidente, pues lo que tienen que hacer es respetar las traducciones y los costumbres de la ciudad en donde viven. Si no... Queda eso muy claro, don Raad. Pero, por ejemplo, ahora Francia está riendo por los cuatro costados. Hay una clara rebelión. Francia está al borde de una auténtica guerra civil. Ahora, en esta situación, ¿qué medidas podría tomar Macron? Porque, claro, lo que llevan casi 40 años, pues fermentando esta rebelión con las medidas buenistas absurdas que verdaderamente no llegan a ningún tipo de integración. De hecho, ha salido un vídeo donde la gente decía, la gente de negros o hindús, decían directamente que no se sentían franceses, que se sentían de otros lados directamente. No se han integrado. Entonces, ahora Macron, ¿qué medidas puede tomar? Pues es muy sencillo. El que no se sienta español, que se marcha. Que se vaya. Hombre, que no se sienta español, que se vaya de Francia, pues tampoco es eso. Que no se sienta franceses, ¿no? El que no se sienta francés, pues que se vaya de Francia. Claro. Es que eso es muy lógico. Es que, a ver, este es un país que tiene sus normas, sus construcciones, sus reglas. Pues el que no respete estas reglas, si no respete estas acciones, pues se marcha, que se vaya. Y eso es lo que tiene que hacer Macron. Y todos los presidentes de la Unión Europea. Eso es lo que deben de hacer. Es que poner normas, reglas. ¿Usted cree que tiene que entrar el ejército en acción? Claro. Y, por ejemplo, ¿qué normas pondría usted para integrar? Porque son guetos increíbles. O sea, ¿no van a coger a 15 millones de personas y echarlas de Francia? ¿Eso cómo se hace, según usted? No, hombre, es que la gente violenta, el que están haciendo... Ah, pero son franceses. O sea, tienen una nacionalidad y no se les puede echar de Francia. Sí, sí, sí. Lo único que pueden hacer es meterles a la cárcel, pero echarles no. A ver, a ver, Jesús Ángel. Una persona violenta que está haciendo daño al país, pues es que... ¿A mí me queda meterle a la cárcel primero? ¿Continirarle? Y si se puede sacarle de la cárcel, pues mandarle a su país y punto, quitarle a su país. Pero si su país es Francia. No. ¿Cómo que no? Porque está respetando su país. No está respetando este país. Ya, ya, pero es que no hay ninguna... O sea, nadie puede ir contra una norma, contra una persona que es nacional de un país y echarle. O sea, lo único que podrán meterle a la cárcel y a los que entren de nuevo, a todos los ilegales, echarle a los que sean violentos y a los que sean violentos. Pero a esos ya están ahí metidos. Jesús Ángel, esta gente entra en la cárcel y mañana salen, porque las leyes tú sabes cómo son. ¿Cuándo van a condenar estas personas? Un año, dos años, son jóvenes de 17, 19 años. Y ahí, al contrario, en la cárcel, se van a poner mucho más radicales y salen más radicales de los que han entrado. Y van a hacer mucho más daño al país de antes de entrar en la cárcel. Por lo tanto, hay que tomar medidas tajantes contra esta gente. Esta gente nunca, nunca integra en la sociedad occidental. Por eso, es que, mira, y lo siento decirlo, porque yo he vivido en una sociedad muy dura. Nosotros ahí tuvimos que escapar del país y hemos sido perseguidos por los musulmanes y tuvimos que escapar de este país. Por eso, los musulmanes están acostumbrados a la violencia. Y este es, para ellos, estas revueltas y protestas, ellos relacionan como las revueltas y protestas de la primavera árabe, del año 2010. Ellos se creen que estas revueltas van a extender más dentro del país y luego van a llegar a toda Europa y se levantan todos los musulmanes. Este es lo que esperan. El vídeo al que le has puesto, del imam el que estaba hablando en Gaza hace dos años, ese es el objetivo principal de los musulmanes. El objetivo principal de los musulmanes es imponer Islam en todo el mundo. Y eso es lo que dice el Corán, la Sura 9, el versículo 33, dice textualmente, el Islam está por encima de cualquier otra religión. Es que esto es justo lo que decía este personal en el vídeo de hace dos años en Gaza. El Islam está por encima de todo. Y eso es lo que vienen los musulmanes, vienen al occidente para conquistar el occidente, para imponer el Islam en el occidente. Y lo siento decirlo, esa es la verdad. Y quien no quiere escuchar la verdad, pues lo siento. No lo siento a usted, aquí, para decir su opinión. Don Ras Alán. Esta gente está entre 15, 17 y 19 años. Son jóvenes. Esos al detenerlos y ponerlos en la cárcel. ¿Cuántos? Seis meses, un año y salen a la calle. Más y violento es todo. Pues queda muy clara su opinión. Don Raad, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Recibo un gran abrazo. Un placer. Un placer. Don Jesús. Antonio Jesús. Bueno, Don Jesús también, ¿no? Sí, también, claro. ¿Qué opinión es este? A ver, complicado opinar cuando... Porque claro, aquí hay un problema. El problema es que esta gente, en gran mayoría, son ya franceses. Puede haber una parte que sean ilegales, que puedes expulsar. Pero ¿qué haces ya cuando durante 40 años has dejado eso, crecer, 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 el virus del odio y ahora ya es incontrolable? Es muy difícil, efectivamente, porque son, como usted decía, ciudadanos franceses. Que no se sientan franceses no quiere decir que no tengan el derecho de residir en ese país donde han nacido y donde se han criado, ¿no? Y bueno, pues aquí en España es verdad que tenemos un problema latente porque hay también mucha población musulmana e integrista, porque evidentemente no todos los musulmanes son integristas, pero sí que los hay y hemos tenido, hemos sufrido graves ataques como el 11 de marzo, como los atentados de Barcelona. Precisamente yo, el anterior libro a este que he escrito trata, es una novela sobre un atentado yihadista, un intento de atentado yihadista en España y con la ayuda de un policía francés se logra evitar. O sea, que sí que es un tema que he investigado y que me ha preocupado y que nos preocupa a todos, ¿no? Efectivamente. Yo no creo que en España la situación sea la misma porque el número de inmigrantes, digamos, preocupantes no es tan alto como en Francia. En Francia, evidentemente, la población islámica es muy alta. Yo que, como decía, voy mucho allí y evidentemente hay ciudades donde hay barrios enormes. Sí, pero Marsella está tomada. Marsella es tremendo lo que hay. El suburbio de París. Claro. Y bueno, pues evidentemente la inmigración bien entendida y bien llevada no tiene por qué ser un problema. Pero claro, la inmigración ilegal sin perspectivas de trabajo, sin perspectivas de integración real, pues sí que genera problemas. Y los policías lo estamos viviendo día a día. ¿Y tienen los policías las armas para luchar contra ese tipo de violencia? Bueno, a ver, en Europa y en España, afortunadamente, no hay un grave problema de armas de fuego. Como bien decía el señor Armado, pues están utilizando en muchas ocasiones, en agresiones que sufrimos, pues se utilizan machetes. Pero evidentemente, claro, cosas como con los que están pasando, que son asaltos a comisarías, asaltos a armerías. Y se están, digamos, nutriendo de armamento para, en fin, recrudecer la violencia que están utilizando. Pues, como decía, no deja de ser preocupante, claro. Yo dos cosas muy importantes. Antes decía los políticos, como Colau y como los políticos de izquierda, que han amparado y han auspiciado las regularizaciones masivas y la creación de estos guetos que antes estaban en Sants y, por ejemplo, en Barcelona, y ahora es prácticamente toda la ciudad. Pero yo quiero decir una cosa muy importante. Separar absolutamente lo que representa el racismo de lo que es el tema, el problema de la inmigración. Esto no es racismo. Esto no va de racismo. Esto no es, aquí no hay ningún tipo de racismo. Aquí hay problemas de políticas, de implementación de políticas, de implementación de políticas sociales, además, de cara a los inmigrantes que vienen a un país. En este caso sería España, como podría ser Francia, como puede ser Italia, como puede ser Polonia. Pero el hecho en sí mismo, lo que en definitiva preconizamos es que el racismo queda fuera absolutamente de cualquier solución a estos problemas que tenemos en este momento de inmigración violenta que está asaltando precisamente los derechos y libertades fundamentales de los franceses, de los europeos o de los españoles. Y por acabar, muy rápido decir que la medida más importante es crear las leyes suficientes para que quien cometa los delitos, sean oriundos o no oriundos del país, cumplan su íntegra, sus penas, dentro de las cárceles de los países donde hayan cumplido o donde hayan establecido la pena que por los tribunales se establezca. Solo voy a dar cuatro datos de las últimas 48 horas. Madrid, un joven sale del metro, ve que están atacando a una mujer, intenta defenderla, acaba con las tripas fuera porque alguien la ataca con un cuchillo de grandes dimensiones. Sotogrande, hace 48 horas, una competición de alevines y un padre se lanza con un cuchillo a agredir en la cabeza a otro padre, en este caso un padre de origen extranjero contra un padre de origen español. Granada, esta misma tarde, un joven casi pierde la mano porque es atacado con un machete que debe ser una tradición nueva en Granada, que yo desconozco, de ir con un machete por la calle. Y hoy ha muerto en Tirso de Molina una persona perfectamente integrada, una mujer de 61 años que es lamentable que haya muerto en su tienda, una tienda modesta, que además todo el que pase por Tirso de Molina la conocía de muchos años y que ha sido asesinada por un magrebí conocido por la policía. 48 horas en España. Este es el resumen. Pues amigos, ese es el resultado y de ese resultado queremos saber su opinión. Vamos a conectar con Ainhoa Martínez. Adelante, Ainhoa. Buenas noches, Jesús. Comenzamos con Kafkaiano que dice No me creo ni de lejos que Podemos está casi empatado con Vox en escaños. Fernando nos dice No me fío un pelo de estas elecciones y menos de lo que puede pasar con los votos por correos. Carla nos dice Lo que está claro es que el gobierno de Sánchez, España y los ciudadanos españoles estamos en una muy mala situación. Y por último María nos dice Sánchez sabe que el PP va a ganar, pero quiere que Vox sea débil. Hará lo que sea, lo que sea por quedarse como presidente. ¿Qué opinas Jesús de esto? ¿Qué opinan nuestros espectadores? Pues bueno, como tenemos aquí a nuestro comisario de cabezara, ¿qué opinión le parece a usted? Comisario retirado. Pero no deja de ser nuestro comisario de cabezara. Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad que en temas políticos no he acostumbrado a entrar y evidentemente pues no voy a hacerlo ahora a pesar de estar retirado. Pero sí que es verdad que los temas que hemos abordado esta noche y los que se acaban de comentar, esas situaciones, pues no dejan de ser preocupantes para algunos partidos que han defendido esas políticas migratorias indiscriminadas, de puertas abiertas. Y que evidentemente pues al ocurrir lo que ha ocurrido en Francia y las cosas que están pasando en España también, pues evidentemente no deja de ser preocupante para quien ha defendido ese tipo de políticas. Pues amigos, vamos a hablar con Jesús Gómez Montejano, Antonio Jesús, porque no quiere que le llame solo Jesús. Sobre todo de este libro, sucedido en Madrid y así lo viví, cuéntenos, 40 años viviendo los eventos más importantes de esta capital, desde el Mundial de Fútbol, desde la pandemia, Filomena, etcétera, etcétera. Para usted, ¿cuál fue el momento más delicado? Por ejemplo, el famoso 11M. Sí, evidentemente el 11M ha sido el suceso más grave que ha ocurrido en Madrid, en España, en fin, en las últimas décadas. Pero ha habido otros muchos y bueno, pues relacionados sobre todo con el terrorismo, no solamente el terrorismo yegedista, sino el terrorismo de la ETA. Con el terrorismo de la ETA, ¿no? Los años de plomo. Pero ahora, por ejemplo, cuando usted ha visto todos los atentados y ve que esos setarras se van a las vascongadas y son soltados, gracias a esas políticas penitenciarias miserables del gobierno de Sánchez, y luego encima pacta con el brazo político, después de lo que usted ha visto, ¿qué es lo que siente un defensor de la ley como usted? Pues siente tristeza, evidentemente. Siente tristeza porque hemos visto situaciones muy duras, que yo son las que plasmo en el libro, porque hemos estado presentes en la mayoría de ellas. Sí, no he sido yo, han sido otros compañeros. Yo he tenido la desgracia de tener que acudir a muchas de ellas porque tenía el cargo de jefe de relaciones institucionales, de comunicación y, bueno, pues acostumbraba a desplazarme a los lugares de los sucesos, de cualquier evento también, para, digamos, ayudar en la transmisión de la información a los medios y procurar también que no tuvieran que interferir en el área de trabajo de los equipos de emergencia. Entonces, esa autoimposición de tener que acudir a los lugares de las catástrofes, pues me obligó a ser testigo de situaciones muy duras y muy tristes, que evidentemente, pues al comprobar que ahora, pues las personas que fueron causantes de las mismas, pues no tienen el castigo que merecerían, pues no deja de ser evidentemente triste e indignante. Estamos hablando de que esto empieza hace 40 años, casi al principio de la transición, en el año 82. Bueno, ya está un poco adelantada la transición. Sí, bueno, arranco con la transición a modo de preámbulo y luego ya... Y la Policía Municipal de Madrid, que se encuentra con un país donde los índices de delincuencia son muy bajos, donde, bueno, dentro de lo que cabe hay una cierta seguridad y se encuentra con la movida, se encuentra, como hemos dicho, con los atentados de la ETA, empieza a llegar el consumo de droga, con la salida de la cárcel, como se hicieron en el año 82 con el señor Felipe González, que salió mucha gente que no estaba juzgada, en avalancha que hubo un crecimiento de la delincuencia arrollador en aquella época. ¿Cómo reacciona la policía cuando se ve sobre el pasado de tener una ciudad tranquila a una ciudad que empieza a complicarse? Sí, bueno, fenómenos como la movida, yo lo menciono en el libro, pero no dejan de ser algo anecdótico y no creo graves problemas de inseguridad. Pero sí el fenómeno de la droga, que sí que eso fue terrible también, durante muchos años auténticas generaciones de jóvenes fueron desapareciendo, sufriendo un deterioro importante en su salud, pues merced a ese fenómeno que, bueno, no se atajó tampoco de una forma decisiva. Y no solamente era el deterioro, sino también la cantidad de delitos que generaban los que necesitaban el dinero para comprar su dosis. Y esos llamados supermercados de la droga, los entonces explorados chabolistas de la Celsa, los módulos, los focos... Los módulos en la avenida Guadalajara. Es que no estaban como ahora en la caña de reales, estaban en Madrid. Estaban justo en Madrid. Estaban dentro de Madrid, pero en Madrid no en un extremo como la caña, sino en barrios como el barrio de San Blas, por ejemplo, o de Vallecas. Claro, claro. Eran, ya digo, poblados chabolistas muy cercanos a barrios residenciales, donde se veían aquellos chicos jóvenes que eran como auténticos zombies, que estaban totalmente deteriorados, que se dirigían allí a comprar su dosis, pero antes previamente habían de liquido, o habían robado un radiocasset de un coche, o habían atracado a unos jóvenes, o habían robado a sus padres. Y aquella era una situación tremenda que obligó efectivamente a cuerpos de seguridad como la Policía Municipal de Madrid, que tradicionalmente se había dedicado al tráfico de las ordenanzas municipales a ponerse las pilas en materia de seguridad y cambiar su modelo, su forma tradicional de trabajar. Usted tuvo uno de los jefes que usted tuvo, por ejemplo, fue el general Monzón. Sí, sí. ¿Qué tal con el general Monzón? Pues yo particularmente bien. Es verdad que durante un tiempo él me cambió de destino y me mandó a un distrito operativo, pero es verdad que tuvimos algunos problemas operativos en aquel distrito y él me felicitó de forma continuada por la forma en que lo llevé. O sea, que era un hombre bastante justo en ese sentido, ¿no? Sabía, bueno, pues reconocer el trabajo de la gente. Sí, sí, sí. Y de estos 40 años, ¿cuál es el momento que usted se queda? El mejor, aparte de las Copas de Europa que ha ganado Madrid, que imagino que se podría ser contento. O la Copa del Mundo, desde el punto de vista deportivo, habían venido papas también, que es un evento espectacular. Y la final de la Copa de Libertadores también fue muy interesante. Bueno, la final de la Copa de Libertadores, que se tuvo que venir aquí porque no había seguridad, digamos, en Argentina. Ha habido grandes conciertos, que usted también ha preparado esos dispositivos. Pero con todo eso, ¿para usted qué fue lo mejor de todo? Uf, es difícil. Tiene que elegir uno o dos. Una cosa muy buena fue el Madrid 92, por ejemplo. Aquello fue una cosa entrañable. Fue capital cultural. Fue capital cultural de Europa, ¿no? Hubo muchos eventos muy simpáticos. Y, en fin, aquello a mí me gustó mucho la gente viviendo en la calle. Aquellos eventos, aquellos conciertos, aquellos pasacalles. Como cosa, digamos, importante y positiva. Porque la mayoría de los hechos que describo en el libro son, por desgracia, negativos. Pero ha habido, claro, positivos. Y ese Madrid 92 a mí me dejó un buen recuerdo. A mí me gustaría hacer una pregunta sobre el cambio que ha habido del Madrid, de la transición, de ese macarrismo que había dentro de la calle de Madrid, de la movida que vino después, tan famosa. Después se ha ido transformando a una sociedad más moderna, más plurinacional como la que tenemos ahora mismo. Definame usted... Esa palabra aquí no se puede decir. Bueno, pues, evidentemente, pluricultural. Plurinacional, sí, porque hay diferentes naciones que están aquí en Madrid. No, pero integradora, una ciudad integradora donde viene de Madrid. Cosmopolita. Cosmopolita, exactamente. Vamos a dejarlo en cosmopolitismo. Una idea posmodernista. Quiero decir, de esa urbe casi un poco de la transición que no dejaba de ser un pequeño pueblo... Muy rápido, pero me queda un minuto. ...a este cosmopolitismo que vivimos hoy en día, esta ciudad cosmopolita que vemos hoy en día. Tiene 30 segundos porque no vamos a ir. Yo creo que Madrid se ha evolucionado para bien, como todas las ciudades españolas. Hay sombras, por supuesto, pero para mí las luces superan a esas sombras. En general, en cultura, en general, en comportamiento de la gente, en alegría de vivir. Y yo soy positivo a pesar de lo mucho que hemos sufrido durante estos últimos 40 años. Para mí, mi opinión es que Madrid y España en general está yendo hacia un camino positivo. Pues, amigos, aquí tenemos el libro Ha sucedido en Madrid y así lo viví de Antonio Jesús Gómez Montejano. Un libro que no tienen que dejar de leer para saber lo que pasó en Madrid en los últimos 40 años. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Jesús Ángel, a ti. Un placer. Y, señor Dalmao, me ha gustado esa palabra de macarrismo. Bueno, es que existió, es verdad. Cuántos macarras, ¿eh? Lo vimos, lo vimos. Pero esos macarras no son nada al lado de los que tenemos en Francia, ¿no? Y de las pandillas que hay ahora. Esto ha evolucionado, digámoslo así. Pues muchísimas gracias también. No sé, compañeros, ¿me dais el tiempo? No sé si estoy fuera de tiempo. Ya no vamos, ¿no? Pues, vale, es que como no me avisan, yo no sé cuándo hay que terminar. No soy adivino. Señor, don Víctor del Real, muchísimas gracias. Buenas noches. Señor Dalmao, hasta pronto. A vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, nos vamos. Hasta mañana. Que Dios le bendiga. Y que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!